Clash of Clans 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 Está ahí de un lado, pues, pero lo vamos a construir ¡Acelerar por una gema! No podemos ser tacaños en un momento así Vete a la mierda, son 10 segundos, o sea 10 segundos, es caca Mejor preocúpate cuando estén 7 días Ahí tenemos Y llegan los duendes otra vez y dice Vaya, conquistáis aquí, duendes, al ataque Ahí vienen los duendes cagados A robarnos el dinero Pero nuestro cañón bebé Los defenderá a todos Madre mía, Willy Madre mía, rápido, rápido Este es cañón Vaya, que poco ha faltado Gracias por salvarnos, jefe, de nada La aldea está sentada sobre una línea Una línea, línea, línea ley Perdón si no sé vocalizar, pero bueno Así automáticamente, así que el cañón Se reparará automáticamente con el tiempo Gracias Dice, ey, los magos de la torre de marfil han venido a ayudarnos Arrasaremos el campamento de los duendes Atacar Una de las cosas que les recomiendo al iniciar Es no gastarse las gemas en el cañón O sea, una gema por 10 segundos Pues no vale la pena Solo espérate los 10 segundos Y aquí es muy necesario Nada más, si quieren guardar los magos Obviamente Ataquen solo Solo lancen dos magos O sea, uno aquí Y otro acá O sea, porque un solo mago No puede con ese cañón Así que pues Es preferible lanzar dos Y ya guardarte esos tres Por si quieres Es recomendable Para 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 futuro Y atacar al de las un poco más fuertes Con magos Siendo avientamiento nivel 2 Ni avientamiento nivel 3 Como en esta ocasión Acabamos de ganar este ataque Y andamos con dos magos Tenemos que guardar nosotros tres Creo que Es que Antes cuando jugaban el tutorial Creo que con un solo mago No podías destruir ese cañón Pero bueno Aquí estamos de regreso Bien hecho Ahora Preparemos la aldea Para combatir Ok Si contratas a un segundo constructor Podrás empezar dos construcciones a la vez Una de las cosas que también les recomiendo es No se gasten las gemas en tonterías Lo principal es Construir estas chocitas Que se ven por aquí Para los que están iniciando Apenas lo que quieren iniciar Construir esto con gemas O sea Esto cuesta gemas Miren Nos bajan las gemas ahí Elixir es esencial para Adiestrar ropas Y construir muchas constructuras Y tal Vamos a ver Y puedes extraer elixir De la línea ley Para que pasa Por debajo de la aldea Inténtalo Ahorita Ahorita vamos a intentar Bueno Esta es una de las cosas Que les recomiendo mucho Estos constructores Son esenciales Para este juego Ya que pues estos Te ayudarán a Son los que te ayudan A mejorar las cosas Y entre más tengas Más rápido mejoras Así que Guarda las gemas Y trata de construir Los cinco constructores Que son en total Esto es lo más importante Del clash of clans Si es que quieres avanzar Ese es uno Consejo que te doy No te gastes las gemas Que son estas cosas verdes Que están abajo Que están aquí al ladito Que te va a hacer zoom Por si no las No las distingues Y pues bueno Dice Nuestra tienda Tenemos que construir Un recolector de elixir Nuestro primer recolector de elixir Que pues esto Va a traerte elixir Y vas a generar un poquito más Entre más nivel Más te da Aquí en este caso Te dice que gastes gemas Pero no conviene Ya que son solo 10 segundos 10 segundos no te cuesta nada Esperarlos Como ahorita en esta ocasión Pues ya lo vamos a esperar Y un segundo Y termina Dice El recolector solo puede almacenar Una pequeña cantidad de elixir Eso es correcto Construimos el almacén Para poder guardar más Vamos a construir el almacén Los almacenes también son muy importantes Ya que te permiten almacenar Un poco más de La cantidad de recursos Que utilizas En este caso también son 10 segundos Te pide que gastes gemas Pero no lo hagas Es preferiblemente Gastarte gemas En estas chocitas Que a una construcción Porque pues las construcciones Son así Tienes que esperarte Construye un almacén de oro Para poder guardarlo También tenemos almacenes de oro Al igual que elixir rosa Son muy especiales Y ya después Más adelante Desbloquearás otro elixir Que es un elixir oscuro Pues se desbloquea El alentamiento nivel 7 Y pues bueno Ahorita somos al alentamiento nivel 1 Habiendo los duendes Vaya oro A los duendes nos encanta el oro Dice Oh necesitamos un ejército Para luchar contra los duendes Construyamos un cuartel También esta es de las cosas Muy importantes El cuartel Es muy importante Para este Para estos niveles Ya que estos Te permiten Hacer tropas Y depende del nivel Que tengas Saldrá una nueva O sea nivel 1 Bárbaros Nivel 2 Nivel 3 Gigantes Así sucesivamente Y pues hasta que lo tengas Al nivel máximo Que es donde Es el dragón eléctrico Entre tenemos las tropas Aquí también Traten de llenar Todos sus espacios Si están en oferta Ahorita de hecho Los bárbaros Ya que están en un evento De barching Digibarch Y bueno Dice que lo gememos Pero en realidad Como es un video No se si gemiármelo Aquí son 3 minutos O sea los pueden esperar Perfectamente Pero no se si Si gemiármelos Pero la verdad No No Entrenemos las tropas Dice Bueno mientras estamos Aquí esperando Algunos barbaritos Que se hagan Les mostraré Consejo número 1 Que les doy No se gasten Las gemas En los cañones Almacenes El recolector Delixir Ya que pues Son muy esenciales Para las chozas De constructor Así que Cada choza De constructor Se duplica Su coste Esta que acabamos De comprar Costaba 250 gemas La siguiente Va a costar 500 Y después 1000 Y al final La última La del quinto Constructor Va a costar 2000 gemas Son fáciles de recolectar Si es que no te las gastas Obviamente Pero pues en este caso Creo que será esencial Gastárnoslas Ya que solo es una gema Bueno de hecho Pues son 2 minutos Solo son 6 bárbaros Bueno vamos a esperarlos Un poquito Vamos a hacer un corte Que pedo Que paso Que paso No me dijo nada No me dijo nada Bueno Hubo un bug Y pues aquí nos pide Que ataquemos A los duendes Como pueden ver Están dos pantallas Multijugador Un jugador Esto le explico Porque pues hay varias personas Que quieren aprender a jugar Y pues no saben Pero pues ustedes Que ya saben Pues ya Ignoren todo esto Pero pues bueno Un jugador Y multijugador El multijugador No lo podemos jugar Hasta el momento Ya que construyamos Lo esencial Para poder ir a atacar Pero yo les recomiendo Que Bueno ahorita les voy a explicar En un solo jugador Atacas a aldeas De los duendes Que son fáciles Te dan botín También al superarlas Y pues bueno ¿Cuánto tiempo nos queda? No se puede ver el cuartel No se puede ver el cuartel Bueno somos Cuatro Cuatro o cinco bárbaros Nos faltan otros tres Creo Creo que faltan tres bárbaros Que habíamos hecho ocho ¿No? Creo que sí Pero pues bueno Vamos a tratar de Atacar así con un solo bárbaro Con solo esos bárbaros Si no pues también Se pueden gastar su Sus magos pues Pero pues si los quieren guardar También es recomendable Vamos a atacar con los cinco barbaritos Que tenemos por aquí A ver si son Lo suficientemente fuertes Como para derrotar Una torre de arqueras De ese nivel Espero que sí Porque no me quiero gastar Ahora sí yo los magos A ver espéanse Ay Barbaritos ¿Qué hacen? Corran Corran Uff Ahí está Esto es lo más esencial Para iniciar Lo que les acabo de explicar Es muy sencillo Cualquiera lo puede hacer Pero nos vamos a tardar aquí Una eternidad Esperando a que los bárbaros Destruyan esto Así que vamos a poner Una cámara rápida Bueno ya era hora Ahí tenemos Tres estrellas Como pueden ver Lo esencial Para ganar otro ataque Tienes que completar Por lo menos mínimo Una estrella Puedes destruir el ayuntamiento El ayuntamiento te da una estrella Entonces El 50% te da otra Y el 100% Como pueden ver ahí Te da las tres estrellas Con que hagas una sola estrella Ya ganas el ataque Aunque es recomendable Hacer siempre tres Pero pues bueno Ya verán Ya verán por el tiempo Que es lo que es más recomendable Ha sido una gran batalla Con que nombre deberíamos Conocerte en nuestra historia Madre mía No había pensado en el nombre Como le llamo Calistra Bueno después de tanto Discutir el nombre Creo que ya hemos decidido El nombre perfecto Para la cuenta Y se va a llamar Jesus Dark Y dirás Por qué Porque Yo estoy muy familiarizado Con Con el color negro Me gusta mucho El color negro Entonces por eso es el Dark Y Jesus Porque ya sabrán Creo que una vez les dije mi nombre Me llamo Jesus Eduardo Así que Chavales Por eso se va a llamar Jesus Jesus Dark Así Ya después si no les gusta el nombre Tenemos un cambio de nombre gratis Así que pues estén atentos Y posiblemente lo cambiemos Jesus por mi nombre Y Dark Porque me gusta el color negro Aunque muchos lo pueden malinterpretar Pero bueno Creo que sí Así lo vamos a dejar Jesus Dark Hecho Madre mía Con el oro que le quitamos a los duendes Podemos permitirnos mejorar el ayuntamiento Ok Esto es una cosa que les tengo que Decir Y advertir Que El objetivo principal Es que el ayuntamiento Este todo al máximo Mejorado En este caso no podemos revisar Si está todo al máximo Ya que pues nos obliga a fuerzas A mejorar el ayuntamiento Pero pues bueno Vamos a mejorarlo Y ahorita les voy a explicar Que es lo que pasa con el ayuntamiento Cuesta mil de oro Cuesta mil de oro Y dura 10 segundos la mejora Y nos desbloquea Una torre de arqueras Nuevos Nuevas Bueno Nos desbloquea los muros Un extractor de elixir rosa Un extractor de Un recolector de Una mina de ¿Cómo se llama esto? De oro Y un cuartel Otro nuevo cartel Para que las tropas se hagan un poco más rápido Y todo eso Vamos a mejorarlo Y dura 10 segundos No nos gastamos las gemas Ya saben Cuando dura algo muy poquito O sea En ningún En ningún momento Se gastan gemas Más que en estas chozas Que las venden en la tienda Ahorita vamos a ver Ahí tenemos Buen trabajo Ahora podemos construir nuevos edificios Gracias a la mejora del ayuntamiento Exacto Como ya lo hemos visto Dice Si buscas nuevos desafíos Toca aquí En el nivel Como podemos ver Somos nivel 1 Y ya Aquí están todos los desafíos Almacenes más grandes Estos son logros de la aldea Y bueno Acá abajo están los logros De la base del constructor Que cuando salimos Ayuntamiento ¿Qué? ¿Cuatro? Creo que sí Podemos desbloquear esa aldea Pero por el momento Vamos a centrarnos en la principal Y aquí estemos Jefe Se nota que sabes lo que haces La aldea entera cuenta contigo Gracias Bueno Aquí ya estamos con la libertad De expresión Y bueno Como pueden ver en esta interfaz Nos colocan en la parte de arriba Nuestro nombre Junto con nuestro nivel Que es esto azul Aquí está Jesus Dark Así se va a mover nuestra cuenta Peque Nada que ver con el canal Pero bueno Más bien conmigo Aquí tenemos todos los desafíos El nivel de ayuntamiento Las tropas que tenemos Por desbloquear Que en total son Dos Tres Seis Nueve Diez Son veinte tropas Tres héroes Dos máquinas Y Diez Diez hechizos Pero puede ser A través del tiempo Vamos a irlos desbloqueando Vamos a ver Cuanto tiempo nos tardamos En maxiar esta aldea Aunque no va a ser muy activo En esta aldea Pero vamos a probar Cuanto tiempo nos tardamos Y nos tardamos menos Que cuando yo subí Ayuntamiento a nivel diez Esta aldea creo que la voy a dejar En el ayuntamiento a nivel diez Nivel nueve A lo mejor avanzo Detrás de cámaras Pero pues por si acaso De que algo así Como maxiando Algo así maxiando Pero es de inicio Aquí como pueden ver En este trofeo Tenemos ligas Las ligas se dividen en siete La primera es bronce Plata Oro Cristal Maestros Campeones Y titán Bueno en realidad son ocho Porque la última es legendario Pero aquí no se lo muestra A las cuatrocientas copas Llegamos a nuestra primera liga Que sería bronce tres Y a las cuatro mil cien Llegamos a la Bueno una de las primeras ligas Que serían titán tres Pero pues bueno Dice que aquí tenemos cuatrocientos Llegamos a por el momento cero Y tenemos aquí En la parte de la derecha El botín que tenemos Bueno nuestro dinero En este caso tenemos El almacén de Elixir Rosa lleno Y el de oro Un poquito menos De poquito Bueno un poquito menos Y pues bueno Abajo están las gemas Ya les he mostrado Esta parte de aquí Es para los eventos Eventos que hay Ahora mismo Como pueden ver Está el evento de El evento de los mineros de acero Jogos del clan Si quieren ver estos desafíos Están en el canal Por si acaso Yo tengo Si no saben Tengo un 921 al 10 Están en este canal Así que vayan a suscribirse Y vean videos También tengo un 921 al 9 Por si acaso les interesa En novedades Como primer tenemos noticias Que Supercell vaya subiendo Como algún video que suban Algo así Y alguna noticia Aquí tenemos la barra de ajustes Que ahorita vamos a conectarnos Con todo esto Bueno nada más con Supercell ID Porque Facebook Para que lo quiero Y bueno Aquí están más ajustes Podemos cambiarnos el nombre Alguna vez Algún día Podemos cambiarnos de normas Si es que no les gusta este Y pues bueno Esta es la tienda Que ahorita vamos a revisar Lo que hay Esta es la parte de atacar Que ahorita les voy a decir Más o menos Que es lo que tienen que hacer Y aquí está A la parte de crear ejército En este momento Vamos a poner Mientras el ejército A construir Vamos a construir Lo más que se pueda Son 20 bárbaros Excelente Y pues bueno Vamos a tratar de Aquí está el perfil Del ejército Todo lo que puedes llevar Por el momento Solo tenemos desbloqueada La zona de tropas Después podemos desbloquear La zona de refuerzos Del castillo del clan Aquí tenemos a Shelby Tenemos la zona de héroes La zona de hechizos Y las máquinas de sedio Así que posiblemente Tenemos todas desbloqueadas Y bueno Vamos a tratar de Aquí también está La elaboración de hechizos No tenemos por el momento Ninguno Acá tenemos solo los bárbaros Y el entrenamiento rápido Todavía no está disponible Hasta dentro del 5 Y pues bueno Al inicio Está muy limitado La verdad Pero bueno Y después Lo esencial ¿Qué tienes que hacer Antes de subir Al ayuntamiento? No sea voraz No mejoren todo De todos modos Ahora sí tienen que Construir todo Antes de mejorar Pero Siempre tienen que tener Todo al máximo O sea Esta mina Se puede mejorar Subanla Hasta que se termine De hacer Bueno Las minas no están esenciales La verdad Las minas no están esenciales Más que los primeros niveles Pero pues bueno Como el cuartel Campamentos Y todo esto Es muy esencial Subirlos al máximo Antes de subir Al ayuntamiento Ya que pues Si quieres entrar en guerra Que próximamente estaremos viendo Por eso está aquí este castillo Castillo del clan Que está en ruinas Necesitamos 10.000 de oro Para poderlo desbloquear Pero pues eso será pronto Y pues bueno Vamos a ir a la tienda Lo primero que vemos Por acá es en recursos Recursos Como pueden ver Se encuentran las chuzas De constructor También te pueden salir ofertas Por si quieres meterle dinero Y pues bueno Cuesta 500 gemas Y por el momento Hemos desbloqueado Un recolector de elixir Que vamos a colocar aquí Y vamos a colocar Una mina de oro nueva Para que nos vayan a generar Un poquito más Como pueden ver Podemos construir Dos cosas a la vez Ya que tenemos Dos constructores No se puede construir Más de dos Hasta que tengas tres O sea si tienes Que compres el tercero Ahora puedes poner Tres cosas a la vez Y así En el recurso No tenemos nada En Egipto desbloqueamos Otro nuevo cuartel Que lo vamos a colocar De este lado Esto provoca Que los barros Se van a hacer Un poco más rápidos O sea no vamos a tener Que esperar tanto Y entre más Cuarteles tengas Con el nivel De la tropa Puedes Generar un poco más Bueno Como se dice Como puedes Hacerlos un poco más rápido Tenemos otro Baby cannon Que tenemos por aquí Que vamos a colocar Para defender bien Nuestra aldea 10 segundos también Como pueden ver Aquí desbloqueamos otro Otro cuartel Y bueno Vamos a colocar También la torre Bueno Primero vamos a colocar Los muros Los muros son muy esenciales Al principio Bueno ya subimos Nivel 2 Como primero subimos De nivel Cada vez que mejoras Algo Cosas así Donas En el castillo Del clan Y todo eso Te sube de experiencia Bueno vamos a colocar Todos los muros Al inicio no son tan Esenciales los muros Ya que pues No nos va a alcanzar Para mucho Pero pues al final También Necesitamos mejorar El ayuntamiento Para poder construir más En este caso Solo nos queda La torre de arqueras Que creo que no nos alcanza Para construir Así que vamos a estar Atacando Esto es lo que tienen Que hacer Atacar Pero yo les recomiendo Que no Ataquen En multijugador Hasta que no se les termine El escudo de arriba Que son 3 días Es mejor Es preferible Mejorar Tu aldea Lo más que se pueda Antes de los 3 días Para que no te masacren Y te roben todo Y sea más difícil subir Así que por el momento No peleen en multijugador Ataquen a los duendes Que también nos ofrece Bastante botín Para su nivel Y pues bueno Vamos a lanzar Unos barbaritos Por aquí Otros barbaritos Por acá A ver como nos va Espero que sean rápidos Porque la verdad Es que son muy poquitos Bárbaros Para los cañones Así que posiblemente Estaremos usando Algunos maguitos Creo que los voy a usar Porque me estorban demasiado Para poner ejemplos Pero si ya ustedes Los quieren utilizar Bueno Ya es toda su libertad Vamos a gastarnos Los magos aquí Vamos a gastarnos uno Por lo pronto Para que podamos terminar esto Y no los voy a estar guardando Así que Pues por eso Utilizan los magos Para cuando les toquen Las aldeas de los duendes Difíciles Pueden utilizar los magos En ese caso Y les ayuden un poco Para que consigan Un poco más De elixir rosa Y todo eso En este caso Creo que debí haberme Gastado un poco De elixir rosa Ya que se me ayudaron Los almacenes Pero pues bueno Al final Lo que ocupamos Es el oro Para construir La última torre de arqueras Y lo esencial Primero Cuando subes En el ayuntamiento Es construir Todo lo nuevo Así que pues Vamos a construir La torre de arqueras Que esta ya dura Un poco más Un minuto Pero no es No es obligatorio Engemeártela Ya saben Pero pues es un minuto Es un minuto Es bien poquito Vamos a generar Un poquito más de bárbaros Que nos faltan Unos más Son 20 bárbaros O no vamos a llevar Nada más 8 Nos gastamos un mago Nos quedan 2 Nada más Y pues bueno Para ya irnos De este video Ya que próximamente Estaremos Ya maxiando Toda la aldea Ahorita les explique Más o menos Los primeros pasos Lo que tienen que hacer Todo lo que Lo que hemos construido Lo que tiene este entimiento Es mejorar Vamos a mejorar Vamos a mejorar algo Con elixir rosa Ya que tenemos Mucho Bueno Por así decirlo Mucho Vamos a mejorar algo A ver Con elixir rosa Podemos mejorar Varias cosas Mina de oro Almacén Cuartel Campamentos Y ya Y ya Creo que ya es todo Lo que podemos mejorar Con elixir rosa Lo que les recomiendo Es que mejoren Los campamentos Ya que pues Les ayudará mucho En En como se dice esto En atacar Pero pues Si quieren También pueden mejorar Los almacenes Para que tengan Un poco más de espacio Para almacenar En este caso Creo que yo voy a mejorar El cuartel Para desbloquear A las arqueras O el campamento No lo sé Posiblemente voy a mejorar Primero el cuartel Y después pondría A mejorar Algún almacén El almacén Delixir rosa Para que me alcance Un poquito más Para el campamento Un poquito no me alcanza Si puedo Pero pues perdería Mucho botín Si ataca un duende Y todo eso Pero voy a mejorar El cuartel Para desbloquear A la arquera Así que vamos a mejorar Dura 30 minutos Así que posiblemente Estaré grabando Otro video mañana No estaré metiéndome Muy seguido a esta aldea Eso si hay que decirlo Pero pues bueno Estos son los primeros pasos Ya les expliqué Más o menos consejos Así que pues Espero que se olvide No olviden de suscribirse Dar like Esto fue mejorando Bueno Empezando Clash of Clans Desde cero Los primeros pasos Compartan Suscríbanse Para más de esta serie Para llevarla Hasta la cima Hasta el 20 nivel 10 Mínimo Y pues bueno Bueno el 20 nivel 9 Más o menos No vamos a dejar esta aldea Y pues para que Estagan siguiendo Y los que quieran Descargas este juego Por favor Descáguenselo Es muy divertido Y próximamente Se les siguen Dando más consejos Pero por el momento Es lo esencial Para iniciar Así que pues Espero que os haya gustado Y adiós